Bienvenidos, hoy vamos a hablar sobre una especie que se llama Licaste nilsenius. El Licaste es de origen andino, de los Andes, desde Centroamérica y Suramérica. Se cree que es una especie o es un híbrido entre chileriana y oculta. Este es descubierto, el nombre se le dio gracias a una gran orquidióloga colombiana que se llama Andrea Nilsen. Esta planta fue descubierta en el Valle del Cauca y fue descubierta en una altura entre 1500 y 1700 metros sobre el nivel del mar. La característica de los Licastes es que las hojas se caen fácilmente, se caen después de tener un crecimiento. Estas hojas viejas se empiezan a caer y cuando se caen las hojas, inmediatamente después empiezan a nacer los nuevos brotes y las floraciones en la base de los bulbos de los últimos crecimientos. Y una particularidad que tienen todos los Licastes es que cuando se caen las hojas, en la punta de los bulbos son espinosas para evitar que algún depredador se coma los bulbos. Cuando una planta de Licastes está creciendo, está en desarrollo, necesita mucha fertilización y agua, porque esos brotes, como van acompañados de flores, para que esos brotes crezcan bastante, el bulbo sea más grande que el anterior y las flores sean de buena calidad, necesita mucha agua y mucho fertilizante. Después de que se cae la floración, la planta entra en un periodo de dormancia y se deja ahí, esa planta empieza a necesitar menos agua. Cuando las hojas empiezan a madurar, inmediatamente uno les debe quitar bastante el agua para que la planta se empiece a estresar y logrando así, en el futuro, unas excelentes floraciones. Cuando la planta empieza a brotar sus flores, se deben ir embarando flor por flor para lograr una armonía y un conjunto de exhibición bien logrado para que la planta logre ser más competitiva, más bella y tenga mejores resultados en las exposiciones. El licasten y el seni tiene variaciones de color en los cépalos, pasando desde el café claro hasta este rojo. Este clon fue premiado por la Sociedad Colombiana de Arquidología, por la CCO, y es una planta que hoy tiene 86 puntos por calidad de cultivo. Es una planta premiada, muy reconocida, donde obtuvo una muy buena cantidad de flores y tiene una calidad de su flor en color, tamaño y forma de excelente calidad. En la plataforma online de Alma del Bosque, ustedes van a tener la oportunidad de tener el conocimiento total para que conozcan detalladamente todos los tips y consejos que se necesitan para que esas plantas les florezcan y se desarrollen de la mejor manera. Gracias.